¡Arriba Alianza! Y los hinchas, los caribeños de Guadalupe Vamos a bailar Lima En las 48 de Caribeños ¡Wah-Wah Music! Porque somos... Somos caribeños La orizar y de ella van a pedir perdón Si nuestro amor murió, si todo terminó Yo no sé por qué tú me trataste mal Si yo temor te vi, si todo te entregué Solo me cuentan recuerdos de ti Todo van a hacer llorar, llorar Solo me quedan recuerdos de ti Recuerdos ganas de llorar Lágrimas, solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan para la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Solo lágrimas de amor Roger Diele Yusimer Fidel Y porque somos, porque somos, porque somos Somos caribeños Miguel Ángel Castañeda Miguel Eno Junior Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Si nuestro amor murió, si todo terminó Yo no sé por qué tú me trataste mal Si yo mi amor te vi, si todo te entregué Solo me quedan recuerdos de ti Que no van a hacer llorar, llorar Solo me quedan recuerdos de ti Que no van a hacer llorar Lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Y la mano arriba, con la palma arriba, con la palma arriba en Lima Y un cibar con los caribeños en Guanajuato Solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas, llenan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, me quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas, me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, me quedan por la culpa de tu traición Y la mano arriba, con la palma arriba en Lima y Velázquez Los hermanos Velázquez, salud Solo lágrimas, con la mano arriba En Dios y Mar, con los caribeños en Guanajuato Porque recordar es volver a vivir aquellos años maravillosos Lima, de José Galesio Lima Aplausos para Yosimar Muchas gracias mi gente